Vamos a comer temprano Vamos a comer temprano Baja y tapa, la olla, baja y tapa Baja y tapa, la olla, baja y tapa Tú tienes la culpa, mulata, por no darte mi comida temprano Baja y tapa, la olla, baja y tapa Yo te lo estaba diciendo Que me diera mi chaucha temprano Baja y tapa, la olla, baja y tapa Hay cosas que se están viendo Que no se pueden creer Aquí estamos bembeciando Pero sin poder comer No te lo dije Baja y tapa, la olla, baja y tapa Baja y tapa, la olla, baja y tapa Baja y tapa, la olla, baja y tapa Baja tapá, yo se tapera Baja tapá, para la olla, baja tapá Tú tienes la culpa, mulata, por no darme mi chaucha temprano Baja tapá, para la olla, baja tapá Baja, bájala, 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 que bájala, que bájala, 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 bájala Baja tapá, para la olla, baja tapá